¿Qué tal amigos? Y el tema de los medicamentos sigue siendo de preocupación nacional para los pacientes y para los familiares de los pacientes cada día más en pacientes. Pero parece que para el gobierno y el Congreso todo está bien. Estamos en el mejor de los mundos. ¿Saben que esta semana nuestro prestigioso y muy respetado Congreso pretenderá aprobar leyes que no son la solución al tema de fondo que tienen los peruanos con respecto a la salud? El gran problema está en que el Estado no quiere asumir la responsabilidad, su responsabilidad de abastecer medicamentos y acceso a una salud digna en los hospitales y postas médicas. Son más de 9.000 establecimientos de salud que el Estado no quiere o no puede abastecer. Los peruanos no pueden seguir gastando de su bolsillo. No debemos gastar un sol más, ni un centavo más. El Estado es el responsable de brindar y garantizar el acceso a la salud. Por eso se paga salud, ¿no? Para eso nos descuentan, ¿no? Para eso pagamos nuestros impuestos, ¿no? Y ojo, se dice que el Congreso y el Poder Ejecutivo quieren imponer una ley para trasladar esa responsabilidad, la responsabilidad del Estado a las farmacias y boticas, a los privados. Me pregunto, ¿qué tiene que ver las farmacias y las boticas en exigirles a estas que se abastezcan cuando son los hospitales, los centros de salud y las postas las primeras que deberían dar este servicio a los ciudadanos por ser una obligación del gobierno? Las farmacias y las boticas no van a lograr solucionar esas cosas injustas de miles de peruanos que reclaman por una cita o un medicamento que les corresponde recibir en el hospital o en la posta. Son peruanos que durante años han pagado su seguro. ¿Para qué? ¿Qué van a lograr? ¿Que los peruanos siguen gastando de su bolsillo? Porque no hay medicamentos en los hospitales de salud del MinSA. Porque no hay citas médicas. Entonces recurren al privado. Señor ministro, ¿esa es la solución? ¿Puede decirnos qué intereses hay detrás? ¿Quiénes son los más beneficiados? ¿Acaso son algunos laboratorios que venden los medicamentos genéricos? Ah, ¿pero qué tipo de medicamentos genéricos son? Ya pues, señor ministro, siquiera por una vez le importa un poco la vida y la salud de los peruanos. No hay duda, su responsabilidad. ¡Hagan algo, carajo! Y si son incapaces, ¡larguense a sus casas! Y ese congreso de porquería, ¿hasta cuándo seguirá haciendo lo que quiere? ¿Hasta cuándo seguirá haciendo una guarida? Nosotros, a ustedes, Ejecutivo y Legislativo, les importamos un carajo. Un peruano más enfermo o muerto, pero usted, señor ministro, parece que no es una prioridad. Estaremos alertas, atentos y vigilantes.